Música 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 No sé lo que te puedo decir No sé hasta dónde quieres llegar Que sí que estoy aquí para ti Que te querré hasta morir Contigo yo quiero amar Me quepa aquí el amor Y si quieres enfrentarte a tu ser Ayudarnos a luchar Los mirar es remover Mover el mundo Música Música El mundo no se puede mover Si no nos enfrentamos un poquito a la verdad Si no nos realizamos tú y yo No se realiza ni yo No puede el mundo rodar Ay, empecemos de ti dos La mirada verdadera y el cuerpo Abracémonos los dos Apretando el corazón Que se anticipa Dime que pa' aquí el amor Y si quieres enfrentarte a tu ser Ayudarnos a luchar Los mirar es remover Mover el mundo Ay, nai, 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 naa Pate el amor ¿Para qué? Y si lo quieren mover Verdaderamente ¡Aquí te estás más fresquito, eh, que en el Zara, eh! ¡Aquí te estás más fresquito! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Agua en la mar, la luz del cielo! ¿Dónde estará lo que más quiero? ¿Dónde estará mi dinero? ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! ¡Aquí te vas a llamar, cuíne a tu lado! Ah, 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 ah... Este tema se llama Pasión por Tiempo. 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 Pasión por Tiempo.